Brindo por el carafate y el macho, por la cañería y el chancho, en estas fiestas patrias en la ORH la pasaremos chancho. Brindo dijo un fogonero por la locomotora y el tren, en este 18 de septiembre la pasaremos re bien. Brindo dijo un aguatero por la aducción y el agüita, mientras no te rompas llenaremos la guatita. Brindo dijo un ferroviario por el tren y el riel, mientras sigan corriendo celebraremos como rey. Brindo por San Pedro y Siloli, por hacerles tanto empeño, desde aquí estoy mirando con una garrafa de pipeño. Brindo por los durmientes y el riel, por la aducción y el tren, para que este 18 nos siga siendo tan refiel.